Señor, estamos volando sobre cielo sinaloense, llevamos una hora y media de vuelo, las condiciones de vuelo son muy adversas, techos bajos y tormentas, dígame, continuamos. Aterriza en Sinaloa, tengo muchas ganas de ver a mi madre. Amado, plebada, no quiero fallas, de la palma, limoncito hasta el 5 de mayo, mucha gente armada, se oye a retumbar la banda, los cadetes le tocaban, una careada de boli con unas cervezas, paseando en Altaja. Y arriba, guamuchilito, nabolato, Sinaloa, compa. Que no se acuerda de amado, de los jefes más pesados, de Colombia por los cielos, tapizo de poca y terreno gabacho, nunca pudieron llegarme, quisieron extraditarme. Fui el capricho de los gringos, pero eran más fuertes los restos de mi madre. Avionetas aterrizaban, cuando Carrillo llegaba, al rancho de Guamuchilito, y si había algún problema, salían chicoteadas. Una cruz lleva su nombre, amado Carrillo Fuentes, descansa en Guamuchilito, en la finca La Aurora, con toda su gente. Avionetas aterrizaban, cuando Carrillo fuentes, descansa en Guamuchilito, en la finca La Aurora, con toda su gente. Avionetas aterrizaban, cuando Carrillo fuentes, descansa en Guamuchilito, en la finca La Aurora, con toda su gente. Avionetas aterrizaban, cuando Carrillo fuentes, descansa en Guamuchilito, descansa en Guamuchilito, descansa en Guamuchilito, descansa en Guamuchilito.